El programa Joaquín Víctor González Este año he iniciado con tareas socioeducativas Escuela Abierta es una jornada, son jornadas, un ciclo de jornadas que iniciaron en la Escuela Expedición Auxiliar Celada de Ávila La escuela número 361 del barrio Facundo Quiroga En la cual participaron alumnos de ambos turnos, mañana y tarde Fue una jornada en la que participaron alrededor de 250 alumnos y casi 20 docentes A cada uno de ellos se lo acreditó con una credencial en la que se les selló con el logo del software de los talleres en los que han participado La metodología de esta jornada es participar en un taller, se le entrega todos los materiales y recursos que son necesarios Para poder desarrollar lo mejor posible las actividades en dichos talleres La capacitación de escuela abierta está destinada a niños, docentes, padres y público en general Pero fundamentalmente en estas primeras acciones hemos iniciado con niños En enseñándoles software que permiten la edición de imagen Muy similar a lo que es Photoshop, un software que se llama GIMP La edición de audio con otro software que es Audacity Software de programación gráfica como E-Toys, Scratch, Tortugard Y bueno, y así una serie de software que permiten desarrollar distintos tipos de actividades complejas Por los mismos alumnos Hola, soy Elías Jiménez Abram A mi más lo que me gustó fue Audacity y Genome Genome es muy interesante porque hace conocer todas las cosas que tiene la laptop Que nosotros no sabemos El Audacity te enseña como crear música y tuñar O sea, pon una música y de repente sale, reproduce otra Y en Genome me enseñaron a instalar un programa para instalar juegos Para instalar cosas de lengua, materia, todo eso El messenger Imagen, como descargar imágenes para poner el fondo de pantalla Hola, mi nombre es Agustín Papadopolo con el tema de la acelerada dables Soy el alumno de quinto A Me gusta el taller de las laptops, me encanta un montón Quisiera hacerlo otra vez Así que lo haré ahora en la tarde El de la terminal y el Genome Me gustaron los dos Cuando estas jornadas finalizan Lo que se invita a los alumnos y a los docentes Es a participar en este programa de escuela abierta En donde los alumnos La consigna para los alumnos es explicar Algo de los talleres Algo de lo que hayan aprendido en los talleres Y en los docentes poder mostrar una clase O una experiencia de su práctica profesional En donde incluya como recurso didáctico la XO Eso básicamente es la consigna para docente y para el alumno Cuando un alumno participa en escuela abierta En un tutorial Se le repara, si tiene algún daño La XO de ese alumno se le repara sin costo Y a su vez se le entrega a modo de estímulo Una remera que dice escuela abierta nivel 1 De esta manera, digamos, escuela abierta Apunta a fortalecer el sentido de pertenencia Al programa Joaquín Víctor González Y el mayor aprovechamiento De este recurso tan potente como es la XO Me llamo Jeremías Arias Estuve en el curso de la XO En el curso de la XO Me llamo Jeremías Arias Estuve en ETOYS y en Scratch En Scratch aprendí a hacer presentaciones, dibujos Y en ETOYS es casi lo mismo que Scratch Sí, los dos talleres me gustan Bueno, soy Axel Mi apellido Miranday Yo hice el taller de Terminal y Genome Y me gustaron los dos Porque aprendí más comandos Y bueno, lo voy a hacer más aquí A mis compañeros A mis compañeros La respuesta que hemos tenido de las escuelas ha sido muy positiva En este momento ya hemos desarrollado esta acción en tres escuelas En las tres escuelas ya hacen un total de casi mil personas En las que han participado en Escuela Abierta Todos han quedado muy conformes Los docentes que han participado Bueno, hoy nos exigen, nos reclaman Seguir trabajando en este tipo de iniciativas Y los niños, desde luego, la mejor respuesta también En donde se ha visto un gran bagaje de conocimientos previos Que ellos mismos han desarrollado en forma autónoma O también un poco por lo que les enseñan los docentes En las aulas Hoy hemos tenido como primera experiencia La Escuela Abierta Con el trabajo de las EQUO Por parte del programa Joaquín B. González Fue una experiencia muy, pero muy positiva Se vio la alegría en los niños El gusto en los mismos y en los docentes en particular Pienso que estos podrían haberlo hecho hace tiempo ya Porque lo vemos muy positivo para la aplicación Y el uso de las EQUO en las aulas de la escuela Muchísimas gracias, programa El programa Joaquín B. González Es una acción sin precedentes Implica una revolución educativa Para mí y para todos los que trabajamos En el programa Joaquín B. González Es un orgullo Y lo defendemos Y ponemos todo nuestro esfuerzo Para que esto dé buenos frutos Desde un inicio Somos un equipo de profesionales Que hemos venido trabajando intensamente Tanto en la fase educativa Como en la fase técnica Y le pedimos a toda la sociedad riojana Que también se sume a esta misma pasión Que nosotros hemos llamado Joaquín B. González Quería saber Si tus manos podían Pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra Me ha arrastrado hasta la luz del sol Largas madrugadas Y derramadas Sobre cantos de cristal De pájaros al alba Sobre cantos de cristal ¡Una vía! Vale, grita y le pedimos De pájaros al alba Y que te levantan Y que te levantas De pájaros al alba Ok, que te levantas Y yo me hirra Yo voy a dar Gracias por ver el video